Argentina se la está viendo difícil y es que la inflación no está dejando de subir o más bien hay que hablar aquí técnicos el control de precios o la subida de precios de los artículos no para de subir y es que haga lo que haga el gobierno está tomando desde mi punto de vista malas decisiones bueno ya empezó a tomar buenas decisiones me voy a corregir poquito pero el hecho de que quiera controlar tanto el precio del dólar es una razón por la cual podemos ver que está en plena desesperación y es que acuérdense que en octubre van a tener elecciones allá en Argentina y la verdad independientemente de si fue Macri o no fue Macri quien dejó a Alberto Fernández en una bomba de tiempo la cual ahorita le explotó y él sinceramente no supo cómo controlarla ahorita Argentina podría estar volteando nuevamente hacia la derecha precisamente al nuevo partido del cual provenía Macri y en octubre podría darse ese cambio nuevamente después de que la gente está harta de una moneda en fuerte devaluación así que sin más vamos a ver qué es lo que está haciendo ahorita Argentina porque acaba de tomar otra decisión desde mi punto de vista mala pero lo hacen en medio de una fuerte desesperación de intentar reducir aunque sea un poquito la inflación en Argentina antes de que llegue lo que antes de que lleguen las elecciones así que si te gustan esta clase de vídeos quédate porque se va a poner bastante bueno el vídeo este vídeo es auspiciado por que iguales no en cada cartera que te permite comprar joyar y vender criptomonedas a través de la misma app descárgala ya en tu dispositivo preferido y así como les venía diciendo Argentina parece que está entrando en modo desesperación estamos a tan solo algunos meses de que se den las elecciones presidenciales en este país del sur del continente y Alberto Fernández al ver que la inflación o más bien dicho el aumento de precios simplemente no para de subir ha decidido tomar otra medida otra medida que ya se los he explicado en distintos vídeos que no funciona que es el congelamiento de precios lo intentó la urs y que lo que pasó que hubo escasez y terminó de hecho fue una de las razones hace poquito les hice un vídeo acerca de eso fue una de las razones principales por las cuales la urs como país terminó por quebrar el control de precios y el apagar las señales de precios dice desde Argentina el gobierno argentino quiere empezar a congelar los precios se entiende uno pensaría así que en modo lógico que si tienes alta inflación o alta inflación los precios la forma más fácil de acabar con esa inflación es obligar a la mala a que los que venden los malditos vendedores que es lo único que piensan es en hacer dinero a costa de los pobres trabajadores lo más factible es simplemente decirles que tienen que congelar o así les va bueno pues lamentablemente esto va a salirles muy mal a la argentina si perpetua este tipo de medidas vamos a ver de qué se trata no dice que el gobierno argentino avanzó en las últimas semanas una serie de acuerdos que congelan precios con las empresas y sectores de electro ropa y celulares entre otras áreas fuertes del con fuertes del consumo y que están dentro de precios justos fuera lo que es masivo para como alimentos productos de limpieza y de higiene personal la idea es que se mantengan los precios de todos los productos fijos hasta mediados de agosto precisamente cuando estemos estén llegando ya a las elecciones con los precios de referencia hasta el 31 de mayo pasado agregaron sobre la medida que implica un congelamiento que negocia la secretaría de comercio a cargo de matías tambolín bueno eso no importa lo que se importa es lo que van a causar porque si nos están diciendo que lo que están intentando frenar son productos de alimentos productos de limpieza higiene personal ropa celulares y electrodomésticos si argentina no produce este tipo de artículos lo que va a pasar que va a haber una escasez porque imagínate que tú eres alguien que vende celulares celulares tienes que estar importando tú no puedes venderlos al mismo precio lo que valía hace un año porque porque entonces te vas vas a salir perdiendo si lo haces si suponiendo no sé si lo de otra forma también que tú lo fabricas ok excelente argentina fabrica dos celulares el detalle es que no te va a convenir hacerlo porque las piezas que van a tener que importar te salen más caras es lo que va a generar es que por intentar bajar la inflación a la mala no va a haber simplemente productos y ese es el detalle porque de repente estos fabricantes no les va a convenir hacerlos ya que estarían perdiendo dinero al momento de mantener los precios abajo la fórmula para acabar con los precios altos no es congelar estos precios porque entonces también los ciudadanos van a decir ah bueno yo ya veo que el dinero alcanza más voy a comprarme más celulares no van a fabricar porque porque van a perder dinero y por eso esa es una estupidez hablar del precio justo el precio injusto nada nada de eso existe es algo que se inventaron algunos para intentar hacer enojar a otros no existe el precio justo existe lo que estás dispuesto a pagar y punto estás dispuesto a pagar más que bueno aquí el detalle en argentina no son los productores no son los vendedores los que están mal es el mismo gobierno porque la inflación está en 114.2 por ciento no para de subir pero es porque el mismo gobierno ha estado imprimiendo pesos argentinos se entiende la razón del por qué están desesperados ahí se quiza ya no hay dólares de hecho ya se está hablando de que las reservas del del banco central están tan bajas que empresas como whirlpool empresas estadounidenses que empiezan a comercializar comercializar con china en yuanes entonces se entiende se entiende porque argentina está haciendo esto se entiende porque al alberto fernández está imprimiendo pesos argentinos para estar comprando dólares y poder hacer estos pagos porque de hecho desde argentina le tuvieron que pedir al fmi que les diera más tiempo para poder pagar unos préstamos que tenían dos mil setenta millones de dólares que tenían que pagar ya van a tener que pagarlos hasta finales de junio esto porque ya tienen que haberlos pagado y le pidieron una extensión de tiempo de hecho se habla que están pidiéndole también a los mismos otros países latinoamericanos yo ya les había enseñado como desde méxico también estaba el presidente andrés manuel lópez obrador pidiéndole ayuda a biden para que le ayudara a poder pagar ese dinero que le pidieran ayuda al fmi para que no le obligara a pagar este dinero ahorita sino que se esperara un poquito sin lugar a dudas esto causaría que argentina pueda recuperar un poco esos dólares en el caso de eeuu yo no veo por qué biden querría ayudarlos si lo que ellos quieren es quitarse a la izquierda de latinoamérica y este hecho esta bomba que si tú no puedes argumentar y tomó estar completamente de acuerdo si macri no hubiera endeudado argentina tanto alberto fernández hubiera tenido una presencia muy distinta y posiblemente no regresaría a la derecha quizás podríamos estar argumentar y discutir y decir que fue un plan de macri perfecto porque lo que causó es que pues la derecha tuviera una forma segura de regresar al poder y actualmente todo perfila a que va a ser la derecha los de juntos por el cambio el partido de macri los que van a estar regresando al poder en la argentina que ganan ligerísimamente ya a la izquierda al frente de todos del partido donde es abierto fernández y esto para mí es lo más importante parece que se va a estar regresando ya que ellos son pro mercado no lo son pero dicen son pro mercado pero es más una forma es más un mercantilismo que está a favor de los eeuu y estarían regresando por eso yo no veo que eeuu vaya a apoyar alberto fernández que mejor tener un títere allá que es lo que van a obtener argentina al momento de que voten en octubre y también el fmi van a tener un títere que les va a dejar llegar y ahora sí exprimir a la argentina así que pues bueno es el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado si fue así dejen ese like ese comentario compartan para que lleguemos a más personas les invito a suscribirse en caso de que no estén suscritos los veo en el siguiente vídeo cuídense mucho bye